Rivas. Gracias, señor presidente. Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, Palacio Legislativo San Salvador, 18 de noviembre de 2019. Señores secretarios de la Asamblea Legislativa, presente, dictamen número 241 favorable. La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto se refiere al expediente número 1479-11-2019-1 que contiene la iniciativa del viceministro de Hacienda encargado del despacho en el sentido de la reforma de la Ley de Presupuesto para transferir recursos entre las designaciones presupuestarias del ramo de Hacienda a la del Instituto Nacional de los Deportes Indias. Se explica en la iniciativa que tiene por objeto se modifique la Ley de Presupuesto vigente por un monto de 3.069.217 dólares de los Estados Unidos de América. Fondos disponibles en la Unidad Presupuestaria del Ramo de Hacienda del Fideicomiso de los Doceavos Juegos Deportivos Centroamericanos Santa Tecla 2021 para incorporar recursos a favor del INDES a efecto de financiar los gastos operativos del Comité Organizador de los mencionados Juegos. integrado por miembros propuestos por la Alcaldía Municipal de Santa Tecla, el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador y el Comité Olímpico de El Salvador. los que servirán para la organización, coordinación y ejecución de los preparativos del mencionado evento, por lo que es pertinente reformar la mencionada ley, a fin de que el precitado Comité cuente con los fondos necesarios para su preparación. La Comisión, luego de efectuar el análisis, el estudio y análisis correspondiente, estima que la iniciativa es procedente, ya que permitirá cumplir con los fines antes mencionados. Por ello, ha concluido emitir dictamen favorable que lo hace del conocimiento del Honorable Pleno, adjuntando el respectivo proyecto de decreto Dios Unión Libertad. el decreto respectivo hubo autorización de no lectura anteriormente, señor Presidente, por lo tanto no le daré lectura.